En horas de la madrugada se registró un incendio vehicular en el municipio de Sabaneta. Por fortuna, no resultaron personas lesionadas y el cuerpo de bomberos de esta zona atendió la emergencia cuando ciudadanos alertaron por las llamas. Los hechos ocurrieron en inmediaciones del parque Cuatro Elementos, en el municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá. Al parecer, una persona se movilizaba en un vehículo cuando se alertó por las fallas mecánicas en su carro y logró salir del automotor antes de que comenzaran las llamas. En medio de la alerta, los ciudadanos lograron llamar a los bomberos, quienes inmediatamente atendieron la emergencia, sofocando las llamas y evitando una explosión. En videos aficionados quedó registrado el momento de pánico que vivieron las personas que estaban cerca del vehículo incendiado, quienes también ayudaron a salir al conductor evitando que lo ocurrido pasara a mayores.